¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, ya está Buenas tardes y bienvenidos al programa este que yo determino y denomino como bueno, el que no tiene ni piel ni cabeza pero el que va funcionando y que cada vez estamos más cerca de los mil programas. Esto se merece otro aplauso pero no tenemos todo el tiempo. No, no, Aron tranquilo. ¿Qué pasa? Que estamos satisfechos a más no poder que el equipo está ahí con fuerza poniendo toda la carne en el asador y que estamos satisfechos por todos los vídeos, insisto, que nos está mandando muchísima gente. Gracias de corazón por todos esos que iremos poniendo en definitiva en diferentes momentos. ¿Cómo están? ¿Bien todos o no? Ayer me pasó una cosa muy curiosa cuando acabó el programa de ayer, que parece que es hoy lo que pasa que el público está cambiado de sitio, ¿verdad? Pues que Samuel, Samuel que es este chico de aquí, este esta belleza del ser humano que tenemos aquí, como persona no tiene, bueno, mira sus padres como son, fíjate, son maravillosos y los quiero un montón. Me pidió, Kike, ¿por qué no haces una sección? Perdone que le dé la espalda, ¿eh? ¿Por qué no haces una sección donde me busques una pareja? Fíjate, el último mensaje que nos dio durante el público fue ni ganas ni tiempo. ¿Te acuerdas de esto, eh? Y luego vino a mí a que le diera yo ¡Venga, campeón! ¿Tú crees que te hagamos una sección? Que te hagamos para buscar parejas, ¿te parece? ¿Chicos o chicas? Chicas. ¿Rubias o morenas? Da igual. Ah, a ti ya con que respire no, está lo mismo, ¿no? En el momento que te encuentras, no pasa nada. Vamos a... Quédense ustedes, mirad en esta cámara fijamente. Esta cámara, aquí, aquella. Mira aquí. Mira, amigos. ¿Quieren conocer a Samuel? Me están diciendo que estamos bajando la audiencia, amigos. Es broma, es broma. Vamos a buscarlo y vamos a hacer el momento de buscarte novia. ¿Qué te parece, Samuel? ¡Un aplauso para Samuel, amigos! ¡Se ha fundido esto! Depiladito y demás. Lo hablaremos. Esta tarde tengo la suerte de que vamos a hacer la sección de los cantantes donde, Aarón, ¿dónde estás? Nos va a encantar, va a ser uno de los participantes de la sección de talentos. Vamos a tener también a mi amigo Sento, Sento Barón, como yo le llamo, hablando de nuestra Valencia, con su forma de ser, que los miércoles, pues, ha estado esta mañana en la radio con nosotros haciendo, pues, ello, hablando del humor, que viene el 26 Clavero a estar con nosotros. Alex Clavero, ¿no? El realizador que tenemos aquí arriba. Y, además, vamos a hablar con nuestros amigos del mundo del boxeo, que están preparadísimos. De hecho, vamos a comenzar ya en el programa, no lo aplaudan, pero es que lo digo con mucho orgullo, 983. ¿Qué digo que no lo aplaudan? Apláudanlo, claro que sí. Son muchos. Y estamos preparando el mil. No tiene más. Te van a empezar a salir así de gente, ya verás. ¿Qué vamos a empezar? Muchas gracias por estar ahí. Que comenzamos, que nunca se sabe lo que va a pasar. Tenemos contenido para entretenerles. Buenas tardes y bienvenidos a V7 Show. Buenas tardes. Hoy, en V7 Show, gritaremos sin quedarnos afónicos. Parlaremos de temas muy interesantes que nos hará quedar amalgados al sofá. Y habrá una semana más la sección musical de V7 con dos nuevos talentos que darán mucho que hablar. Hablaremos de una leyenda del fútbol y de técnicas de boxeo. Todo eso y mucho más en un nuevo programa de V7 Show. Gracias. Muchas gracias. Bueno, después de una cosa nos vamos a otra. Ya saben ustedes que a mí el mundo del boxeo me viene desde bien pequeñito, donde mi padre me llevaba unas veladas extraordinarias en Sedaví, también en Torrente, y tuve la suerte de vivir con un hombre que amaba este deporte, del cual se desconoce tantísimas cosas. Hoy por hoy, creo que es uno de los deportes, insisto, desconocidos, y hoy por hoy tenemos la suerte de tener una sección con estos fenómenos que vienen aquí a enseñarnos, a hablarnos de un proyecto que tienen, un evento que está a punto de caer. Y voy a ver si digo los nombres bien, porque esto parece una marca de ropa extranjera. Tenemos aquí, amigos, a ver si lo digo bien, a Katarina Weck, organizadora de eventos. Bienvenida. Aplauso para ella, por favor. Hola, Katarina. Hola. Muy buena. Alivinen quién es Katarina, ¿eh? Alivinen de los tres. Bienvenida, ¿eh? ¿Alivinen con tu padre? Sí. Qué gusto, que está por ahí fuera. Está fuera, sí. Pero no habla nada español. No, habla inglés y polaco. Y ruso. ¿Y ruso? Sí. Cómo me gusta a mí esto. Una persona, tu padre. Nos está entendiendo un poco, ¿eh? Sí. Gracias por venir, Katarina. Gracias. Tenemos también a Iván Serrano, entrenador y capacitador, ¿cómo es? Capacitador físico. Entrenador, mi entrenador. Iván, buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Es un gusto y una alegría. Muchas gracias. Además, tengo que decir que Iván me entrena, nos entrena a mi mujer y a mí, y hacemos cosas en pareja, que eso está muy bien, aparte de cuando nos encontramos por la noche en casa y demás, pero es bueno compartir actividades, ¿verdad? Esto es extraordinario. Y tienes una forma de entrenar y una forma de ser maravillosa y estamos enganchados a ti. Muchas gracias. Gracias, Kike. Muchas gracias. Gran persona. Bueno, y este es el que más me cuesta. Yusa. Yusa. Gulordava. Yusa Gulordava. Lo he dicho mejor que capacitador. Mira tú, ¿eh? Cómo son las cosas. Bienvenido. Yusa, boxeador. ¿Verdad que sí? Buenas tardes, sí. Bueno, campeón, un montón de cosas. Finalista de Europa, ¿en qué peso fue? 73 kilos. 73. Y medio. Año 2000. Qué preparación tiene un boxeador más grande, qué barbaridad. 28, muchas horas de entrenamiento y... Muchas gracias por venir a los tres. Muchas gracias. Bueno, Catarina, estamos inmersos en este proyectazo tan maravilloso para darle mensaje al mundo del boxeo. Cuéntanos un poquito cómo va y cómo van los proyectos, qué día va a ser, un poquito. Cuéntanos. Sí, con un equipo enorme de la gente que está trabajando en este evento, con Iván, como con Yusa y mucho más gente. El día 29 de noviembre queremos organizar un evento social, deportivo de boxeo. Estamos buscando participantes, empresarios como mujeres, hombres, para poder participar en nuestro evento. ¿De qué va a constar el evento? ¿Es una velada de boxeo, verdad? Es una velada de boxeo, pero totalmente amateur. 12 empresarios, como he dicho. No solo empresarios, puede ser cualquier persona que está interesada en el mundo de boxeo, un evento, para poder sentirse como un Rocky Balboa en este día. Y, claro, cumplir sus sueños. Es un evento muy bonito, como he dicho, social, deportivo. Y ahora estamos en la etapa, buscar la gente que va a participar y va a estar con nosotros en el día del evento. Bueno, esto, vosotros sois Adena Research, ¿no? Sí, sí. Que es un grupo que se dedica, lógicamente, a, entre otras muchas cosas, a organizar este evento. También, de marketing, de call center, un poco de todo. Iván, tú vas a tener ahí, fundamentalmente, un peso importante, ¿verdad? Sí. Bueno, todos tenemos un peso importante, realmente. Todos los roles que se están desarrollando en este evento tienen igualdad de importancia. Básicamente, lo que voy a hacer, en conjunto con Yuva, es los participantes que intervengan en el evento van a ser preparados físicamente. Físicamente, nos referimos a sus tres capacidades básicas, que son la fuerza, la capacidad cardiovascular y la flexibilidad. Sumado a eso, para ser un boxeador y poder trabajar en un ring, como tiene que hacerse, su parte mental también se va a trabajar. Es decir, es un trabajo integral que estamos realizando en conjunto para desarrollar y hacer ver el boxeo como un deporte y como una manera de vivir. No solamente es el aspecto físico, sino es el aspecto integral, mental, espiritual, en todos los sentidos. Bueno, yo ya estaría para competir perfectamente. No, llevo un mes entrenando y... Oye, me lo he notado. Ya estás listo, ya estás listo. Me lo he notado bastante. De no hacer deporte, a empezar a mover el cuerpo, pues también supongo, Iván, que será un reto para toda esa gente, ¿no? Que, digan, he cambiado mentalmente, físicamente, y esto me ha proporcionado unos beneficios y me apetece también probarlo. Fíjate que es muy importante resaltar que cuando una persona decide incursionar en el mundo del deporte, ya hay un cambio de su conciencia. Es decir, ella quiere mejorar. Quiere cambiar un aspecto de su vida en el cual pueda ser mejor. Entonces, esta es una oportunidad de generar una motivación mayor en una onda más expansiva hacia las demás personas. Va a mejorar su intelecto, su capacidad física y, por ende, pues, todo lo que haga. Estoy viéndole la mano a... Ayuda. Ayuda, voy a pedir ayuda yo directamente. Ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda. ¿Puedes poner tu mano al lado de la mía? Así. Ayuda. Tú no tienes una mano, tú tienes... Madre mía, mira qué dedo. Ayuda. ¿Esto qué es? ¿Cuántas peleas llevas tú a tu acuesta? Yo... Yo empecé cuando tenía 10 años de boxeo. 10 años. 10 años. Yo tengo 36 años. Y... Más de 150, 170, hasta 150 he contado. Y luego he venido aquí también a España. He hecho también aquí... He ganado campeonato autonómico también. ¿Sabes? Y más de 150 combates. 150 con... Madre mía. Son muchísimos. ¿Alguno por KO? Sí. Bastante. Bastante KO. Bueno, con esa mano no me extraña, también te digo. Por otra parte. Son ocho semanas de entrenamiento donde Ayuda también va a estar ahí participando. ¿Verdad? Ayuda, tú también vas a estar aportando tu granito. De boxeo. Entonces vamos a preparar. Es lo que iría... Lo que llevamos es ocho semanas preparar. Y gente que, por ejemplo, ha tenido sueño. Por ejemplo, hay mucha gente que quiere 40 años, por ejemplo, no es mayor. Pero para competir a un nivel nacional, ¿no es? Pero siempre ha tenido... Mucha gente me ha preguntado, me dice, yo siempre quería boxeo, no sé qué tal. Hay oportunidad ahora para que gente, esta gente, quien ha tenido suerte, que quiere entrenar, que puede participar. Para que no haya tenido 17 años, por ejemplo, y cuando tiene 40 años, 39 o 42, puede prepararse. No es tarde. No, nunca es tarde. Catalina, como bien has dicho, puede ser cualquier persona que quiera efectuar todo ello. ¿En qué momento estamos del evento? ¿Dónde se va a hacer el evento? ¿Cómo estáis? El evento vamos a hacer en el restaurante Noche de Bohemia, en Paterna, muy cerquita. Yuda como Iván son entrenadores personales de la gente, de participantes del evento. Entonces, ahí, en la Noche de Bohemia, vamos a montar el ring. Sí. Entonces, cuando ya están preparados, la gente ya está preparada, pues ya... Empezaremos. Empezaremos. Claro, porque dice uno, no nos podemos poner límite, ¿no? Dice, necesitas tantos días de entrenamiento. No podemos ponernos una fecha, ¿verdad, Iván? No hay que ir con reprisa, sino poquito a poquito para que esas personas que van a participar en el evento se encuentren anímica, mental y físicamente en condiciones. Lo importante es generar la confianza en ellos, que realmente sientan que el entrenamiento, pues, los está nutriendo, están creciendo y dentro del proyecto que tenemos es llevarles a ellos un antes y un después. Entonces, esos peleadores o participantes, llamémoslo mejor así, van a ser, pues, guiados y orientados y se va a filmar cada entrenamiento, cada momento, cómo es su evolución dentro de este proceso. Lo podemos poner luego aquí, los vídeos de cómo va el entrenamiento, la evolución. Me gusta bastante. Yuda, ¿has traído unos guantes? Sí, he traído. ¿Esto me los puse el otro día? Sí, el otro día. Pues el otro día te los devolví, hoy igual ya. Hoy igual ya. Bueno, si alguien, Catarina, está viéndonos. Y dice, me encantaría participar en este evento y en esta posibilidad. ¿Qué hacemos para contactar con vosotros? Perfecto. La manera más fácil. Sí, tenemos la página web www.businessboxingevent, como ustedes pueden ver. También tenemos Facebook, que nos podéis seguir, pues, encantados. Y el número de teléfono. Bueno, apúntamelo. ¿Está en la web? Sí, está en la web, sí. Te metes en la web y tienes toda la información. Claro que sí. Bueno, y voy a decirte una cosa. Yo tengo que ponerme los guantes estos hoy y hacer algo. Yo pienso lo mismo. Yuda viene preparado con esa intención. No, pero Yuda puede perder hoy su título mundial. Veré. Bueno, mira, tengo que decir a la cámara que es un bonito momento para que ustedes den un paso cualitativo en sus vidas mentales, profesional. Que salgan un poquito de la profesionalidad que tienen en sus empresas y que se dediquen al deporte. Luego, yo he tenido la suerte, insisto, de trabajar con Iván y me parece extraordinario. Si ustedes tienen la misma suerte que tengo yo y que tiene mi esposa, van a encontrar lo que necesitan y les va a abrir mucho camino. Bueno, Katarina les va a montar el evento de la mejor manera porque la conozco relativamente hace poco, pero la veo que es un alma blanca y una curranta. Gracias. Tengo un par de necesidades. Yuda, hoy vas a perder. Yuda con la profesionalidad que tiene, pues los conocimientos también van a ser bárbaros. Y ese conjunto entre más gente de un equipo, como ha dicho Katarina, va a hacer que se hable mucho en Valencia. Así que nosotros queremos aportar también nuestro granito de arena para que esto sea una realidad y animarles a ustedes que están en casa a que se pongan en contacto con la página web. Que prueben un entrenamiento y gente le va a gustar porque hay mucha gente que tiene miedo, por ejemplo, ahora ha venido un padre que tengo yo también, gimnasio, club boxeo en Moncada, y ha venido un padre y mi hijo me dice boxeo, 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 pero le van a romper nariz. No van a romper nariz un chiquillo de 7 años. Si tú quieres competir ya es diferente, pero es como boxeo sin contacto, como aprenden otros deportes, ¿sabes? Yo aprendí, y tengo una prueba contigo todavía que tengo que hacerla, pero yo aprendí con Iván que no hay nada mejor que hacer una primera prueba. Porque ahora ya, como he dicho antes, estamos enganchados al entrenamiento. Empezamos con uno y ahora queremos más. ¿Me enseñáis esto? Si sois tan amables. Sí, este. ¿Qué hacemos? ¿Queréis que nos vayamos aquí al lado? Vale. Venidse, por favor. Venidse, un aplauso, por favor. Te voy con Iván también, te ves Iván, o me voy con Yuda. Con Yuda. Con Yuda, con Yuda. Yo... Ya estoy listo, ya estoy listo. Vale, vamos a... Mira qué baile tengo, eh. Ahora sí. Sí, sí. Bueno, gente. Es una fiesta, es una fiesta. Ah, mira los guantes, muy bien. Voy a hacer como si tuviera protector. ¿Qué tal? Voy a atar para que los quites, ¿vale? Vale. Esto lo haces tú, ¿no? Sí, sí. Voy a atar para que no me los quite, eh. Sí. Además, Noches de Bohemia, tengo que decir que es un local precioso, Catarina. Que va a ser un evento, aparte de la gala del boxeo que va a haber, pues la gente va a poder estar ahí en unas condiciones maravillosas. Eso que lo sé por la gente. Primera clase aquí. ¿Primera clase? Sí. Entonces, igual la indumentaria no es la mejor, pero como Iván me ha enseñado unas cuantas cosas, te hago así un movimiento rápido, que lo sepas. No sé si hacer… No lo sé, no lo sé. A ver, tú me dirás, ayuda. ¿Qué te vas a hacer? Vale, primero, mano arriba. Mano arriba. Mano arriba. ¿Así? Este es izquierda. ¿Qué tal? ¿Esta pierna? No, no, ponte tú, tú eres diestro, ¿sí? Yo soy diestro. Vale, saca un poquito fuera. Ahí está, es tu guardia, ¿vale? Este es mi guardia. Este es tu guardia. Ahí está. Lo sé. Aquí hay ligado, entonces tenemos que estar aquí protegidos. Saca izquierda. ¿Saco izquierda? Sí, izquierda directa. ¿Cómo la quieres, así? Sí, directo, ¿vale? Muy bien. Ahí así y vuelvo enseguida en su sitio. Vuelvo al sitio. Vale. Vale. ¿Izquierda? Vuelvo. Muy bien, despacito, ¿vale? Lo mismo con derecha. Igual. ¿Qué tal ha estado? Bien, ¿no? ¡Ay, que te como! Ahora pegamos los dos. Izquierda, derecha. Vale, vale. Como hemos hecho, ¿vale? Izquierda, derecha. Al mismo tiempo. Mismo tiempo, vale. Muy bien, muy bien. Dame una cuerda, por favor. Dame una cuerda. ¡No aplaudanme, claro! Vamos. Este es primero. Primero se aprende. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Esto ayuda junto con que haga... Yusha, perdón. Como yo hago un poquito el bobo y demás, pero esto... Es lo que va a empezar una persona, ¿no? Esto es un principio de coordinación. Ahora otro que te voy a enseñar es... Le viene a toda gente también que en calle encuentra una situación. ¿En calle? Sí, por ejemplo. Toca aquí, Izquierda. Vale, en este momento yo quiero pegarte a ti. Tú recoges tu mano, te llevas cintura para atrás. Vale, oye, sí. Tocas y cintura para atrás, ¿vale? Hombre, yo sí. Imagínate. Dame, pega. Yo te hago primero lo que haría yo, ¿vale? Vale. Vamos a ver. Tú vas a darme. Que no, que broma, que broma. Vale, entonces, Izquierda. Izquierda. Cintura para atrás. Entonces, he fallado yo. Y otro Izquierda. Y tengo ahí de Izquierda. Exacto. ¿Vamos a otro? Vale. Vamos. Tenga Izquierda, cintura para atrás, otro Izquierda. No, pero desde aquí. Vale, desde el mismo sitio. Exacto. Vamos. No, pero... ¡Dámelo, dámelo! O sea, es dar, recojo y ahí estoy. Vale, recojo mano así. Recojo, vale. Uno. Muy bien. Esto es de... ¿Cuándo es el combate? Y ahora otro más fuerte también. Uno derecha, upper. Upper. Cuando viene una persona así, un poquito abierto, empiezas a llegar. En el mentón. En el mentón, aquí. Ahí va, fresa. Sí. Vamos. Ahí abajo, ¿no? Ah, me quieres pegarme a mí. No te quiero dar, no te quiero dar. No quiero que haya un cabo aquí. No, no. El último que tuvimos fue de Pilar, pero... Vale. Ahí sería, ¿no? ¿Quieres que repitamos? Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Con este dato, tenemos que abrir un poquito. Vale. Porque cuando te empujan, para que tenga coordinación. Para que tenga ese equilibrio, ¿no? Hay que equilibrar. Izquierda. Izquierda. Y ya le coges, ¿vale? Vale. Encerradito. ¿Derecha? Derecha. Muy bien. Izquierda, derecha. Muy bien. Y recojo. Muy bien. A este agente le cuesta meses para aprender. Tú eres muy listo y tú aprenderás rápido también. Ya lo sé. Oye, pero sin gafas mejor, ¿no? Porque esto no. No, pero en entrenamiento se puede así. No pasa nada. Vale. Vale, ahora hacemos otro repito. A ver, cintura para atrás. ¿Cómo lo hago? Izquierda. Sí. Le coge tu mano. Ahí falla yo, otro izquierda. Y meto izquierda. Exacto. Y luego derecha también. Vale. Ya te tumbo, ¿no? Directamente. Me cojo. Izquierda, derecha. Muy bien. Eso es. A ver, rápido un poquito. Pues eh. No, no, no. Izquierda, dos. A ver, a la izquierda recojo. Izquierda, izquierda, derecha. Izquierda, uno, dos. Rápido. Izquierda recojo, uno, dos. Muy bien. Recto, recto, recto. No, no, que me vengo arriba, eh. Que me vengo arriba. Bueno, va, aplaudan, aplaudan. Va, aplaudan. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Te quito o te quito? No, no, me quedo ya todo el día. Vale, vale. Vale. Me quedo ya todo el día con esto, eh. Pues no hace falta ocho semanas. Quique, ya estás preparado. Yo que, pero yo, imagínate. Voy a beber un poquito de agua. Ah, no, que no, que no. Bueno, pero más aparte, yo considero que el boxeo es una de las cosas más extraordinarias en el deporte, insisto, y lo más desconocido que hay. Si me ayudas, Yusa. Yusa. Oye, ¿por qué le cuestará tanto entender, Iván, a la gente, Catarina, que el boxeo no es agresivo? ¿Por qué? ¿Tú qué crees? Porque se ha vendido esa imagen, de alguna manera, que es un deporte violento. Pero realmente todo depende de la perspectiva o el enfoque que tú le dejas a las cosas. ¿Sí? Como dice Yusa, si el chico quiere competir, compite, y si no, él está aprendiendo un sistema que le va a ayudar para su vida. Le va a dar seguridad, le va a dar tranquilidad, le va a dar... La gente que aprende un deporte de contacto bien guiado, bien encaminado, es gente más segura de sí misma. Por ende, es gente más útil a la sociedad, porque una persona segura siempre va a ser una persona que va a transmitir buenos pensamientos, buenos sentimientos. Y es un deporte que enriquece todos esos aspectos, enfocados desde el punto de vista como lo hace Yusa, por supuesto, o como lo estamos haciendo con este evento nosotros. Bueno, por supuesto, Yuda me ha dicho ahora que yo quiero dar mi opinión también enseguida. Pero, por supuesto, a esta gente, Catarina, también que va a formar parte de este maravilloso evento, van a estar encima, van a estar encima de cómo estás, cómo está alimentación, horas de sueño, es un entrenamiento completo para que sepan que van a formar parte de un equipo muy selecto para que salga el evento bastante bien. Quería también decir una cosita muy importante, que aparte de hacer algo favorable para su cuerpo, pasar una noche inolvidable, queremos también, porque estamos colaborando con una asociación. Recaudar fondos, ¿verdad? Claro, y queremos donar el dinero para los niños con cáncer. La asociación se llama Aspanion. Aspanion, sí. Recaudar fondos para la Asociación de Padres de Niños con Cárcel Aspanion, que nosotros conocemos y nos pilla de cerca. Es muy importante para nosotros. Me parece muy buen mensaje. ¿Tú querías opinar también? Hay gente que dice que boxeo agresivo y eso no es así, porque una persona que es agresivo, es no sabe, no ha hecho deporte. Una persona agresivo no pelea, una persona que hace deporte no pelea en calle, no es agresivo. Yo puedo aguantar, por ejemplo, yo sé que lo que voy a hacer, no voy a tener, no quiero pegar. Gente que pelea en calle agresivo no son deportistas, ¿sabes? No puede una persona deportista. Sí, que no va de la mano un agresivo con un boxeador. Estamos hablando de que esto es una educación y una disciplina para mejorar los hábitos de cada persona. Y luego le vendrá bien de cuando estás seguro, te sientes seguro, no tienes miedo de nada, ¿sabes? Entonces, que en práctica deporte un mes, mentalmente cambia, eso te lo digo yo, que doy fe. Mira, a Iván lo conozco, a ti por mi empatía con las personas, te conozco bien poquito también a la hora de entrenar, pero justamente en este ratito, aunque yo haya hecho un poquito el tonto, como digo yo, eres un tipo estupendo, porque la mirada la tienes como a mí me gusta. Gracias. No, te lo digo de verdad. Sabes esas miradas que dices, me dice mucho su mirada. Pues sois buena gente. Yo doy de corazón, cuando una persona que está con nosotros, conmigo, quien extra, compite, no compite, quiero que se siente seguro, que se siente como una familia. Me gusta, Antonio. que no sea una realidad. La Argentina. La Argentina. Pues hoy mi amigo Sento, Sento Barón, que nos habla de cosas maravillosas, de personajes. Hoy nos habla de cosas de Valencia que las teníamos ahí pendientes desde el último día de la Comunidad Valenciana, que no pudo ser y la vamos a hacer realidad hoy. Hoy nos habla de ello, pero mañana puede hablarnos de cualquier otra artista y vamos a repasar la vida y los acontecimientos, como ya lo hicimos de Arturo Fernández, hoy le toca el ilustre jugador que empezó y va la cosa un poquito de deporte y es maravilloso. Y luego el cante, nos pasamos bien aquí. Gracias y hasta la próxima. Gracias. Amigos, aplaudanle. Vengo enseguida con Sento Barón y con la selección de talentos. Esto va a ser en unos minutos. No se vayan hasta ahora. Gracias. Bueno, me están convenciendo para hacerme campeón del mundo de los pesos pesados, pero que es un peso pesado del mundo de la industria de… Yo creo que eso. Yo ya hablaba con un amigo que me fui a comer. Me fui a comer con Tony Pons y salieron varios nombres y salió el de mi amigo Sento Barón, que está haciendo las cosas muy bien hace mucho tiempo y se las merece. Viene a contarnos también cosas que van a pasar ya este fin de semana. A la par que hacemos una sección con nosotros aquí de personajes ilustres y no tan ilustres, ahora de todo. Sento Barón. Un aplauso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su casa. ¿Cómo me has visto? ¿Cómo me has visto? Yo creo que quiero subir contigo. No está mal, ¿eh? No nos subiremos tú y yo. No lo sé, no lo sé. Nosotros nos pegamos de verbo. De verbo, de verbo. O a Javi también. Javi, cualquier día de esto sí. Habrá que darle una paliza, una paliza. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Viene Alex Clavero el sábado. El sábado, 26, que estamos ya bordeándolo. Casi ya quedan muy pocas entradas. Claro, hoy es miércoles. Hoy es miércoles, el sábado a las 11 de la noche, en el Teatro de los Salesianos, en Valencia, en la Avenida Prima Borrach, 8. Que nadie se lo pierda porque viene Alex Clavero. Nos quedan ciento y poco entradas. Alex Clavero que lo presentamos como monologuista, está también en el Franco Tira Rock, es también… Hace de todo. Hace de todo. Hace de todo, creo, ¿no? También de guionista de Hormiguero. Muchísimas cosas. Es como tú y yo, hacemos de todo. Efectivamente. Menos el amor, hacemos de todo. Eso hablo por ti. Yo vengo de hacerlo ahora mismo en la pausa. No me digas. Y no te has dado ni cuenta. Ha sido un poquito más rápido, cosa que no me ha gustado tampoco por otra parte. No. Hoy hablamos de un ilustre. ¿Tú eres muy valencianista? Ya sé mucho. Me gusta mucho el Valencia. De hecho, eres de los que juega fuera en un país y tal… Jugué hace poco en Londres, en Londres, viéndolo contra el Chelsea. Lo sé… ¿Me viste en la tele? No me he visto. Más bien he visto los vídeos que te han pasado por ahí. No me he visto. Pero me lo contaste en la radio que vienes… O sea, viene el Chiringuito también. ¿Chiringuito de jugones? También. No paras, eh. ¿Qué te siente a ti el Valencia? ¿Es pasión? Yo he dormido en la calle por el Valencia, para que lo sepas. Había un periodista que estaba en el Valencia del fútbol, Julio Tárrega, no sé si te suena. Claro que sí. Que estaba en Apun hace poco. Su primera entrevista me la hizo a mí, durmiendo en la final de la Copa del Rey, que jugó el Valencia contra el Atlético de Madrid en las colas del Mestalla. Pero que para conseguir entrada era. Para conseguir entrada. Dos días durmiendo en la calle. ¿Qué edad tenías ahí? Pues era muy joven, no me acuerdo. ¿Eso no lo harías ahora? Sí que lo haría. Pero te quedarías en el hotel al lado, claro. Sí que lo haría. Qué maravilla. Y hoy vienes a hablarnos de un ilustre de ese Valencia tuyo. Vamos a hablar hoy de Mario Alberto Kempes. Mario Alberto Kempes. Kempes. Exacto. Qué grande el matador. ¿Hace cuánto tiempo no estuvo al campo? Estuvo, pues, por lo menos tres años. Tú es que eras más del Levante, ¿no? No, no. Yo me he sentido mucho en Valencia las cosas como son. Tengo simpatizantes del Levante, pero si me tengo que decantar abiertamente, pues, me ha gustado mucho el Valencia y he ido mucho con amigos. Por trabajo, por hacer el amor que tú no puedes, no he podido ir. Yo ya ni me acuerdo. Pero tenemos que ir un día juntos. Tengo que vivirlo contigo, eh. Mira, últimamente me han invitado hasta el parco. Bueno, pues por eso tenemos que ir juntos. Tenemos que ir. ¿Qué podemos decirle a este señor? Alberto Kempes ha sido el sexto argentino más famoso en Valencia. Sí señor, hay unos cuantos, pero claro… El sexto, eh. Hay que decir, hemos tenido muchos argentinos famosos. Y es una persona que, no sé si sabrás, que el primer partido que jugó en el Valencia ya lo quisieron tirar. Ahí estamos viendo imágenes de él, eh. Sí, ya. ¿Lo quisieron tirar porque no funcionó? No funcionaba, no funcionaba. La zurda que tenía tan maravillosa. La zurda que costó mucho dinero. Ya sabes que costó 30 millones de pesetas de aquella época. Ajá. Y que, no sé si sabías, que para que viniera a jugar en el Valencia hicieron una votación entre los socios si le dejaban ir o no le dejaban ir para jugar en el Valencia. Imagínate que le hubieran dicho que no. Hubiera cambiado la historia del Valencia. Muchísimo, porque ha sido… ¿Cómo lo dirías tú? De los cinco mejores futbolistas que han vestido la camiseta del Valencia. Por desgracia, yo no recuerdo… Claro, yo tampoco, pero viendo la historia… No recuerdo haberlo visto. Sí que recuerdo verlo en su partido de homenaje que le hicieron. El caño ha hecho ahí más bueno, sí. Pero sí, tenía pinta de ser un buen jugador. Un goleador maravilloso. Qué zurda tenía, pero… La gente que entiende… Muy querido, muy querido. Eso es con Argentina del 78. Argentina fue campeón del mundo del 78. La gente dice que, como Kempes por Valencia, va a costar que pase gente. Ya han pasado muchos grandes. Fíjate que de esa selección, que había… Estaba Jorge Valdano, había muchos jugadores famosos. El que más se acuerda es de Kempes. Claro, es que Mario Alberto… Y no ha jugado ningún equipo con el Madrid, ni el Barcelona… ¿Qué destacarías tú de Kempes? Te lo voy a decir, no como futbolista, porque tuve la suerte de conocerlo. Él tenía una tienda de deportes en Valencia. Exacto. Y los amigos, por ir a ver si coincidíamos a comprarnos ropa deportiva y las botas y tal, pasamos por allí y lo conocimos. Ese día estaba yo con mi padre. Muy bonito recuerdo para decirlo en la tele, más que nada porque mi padre ya faltó hace muchos años y demás. Bueno, Kempes se portó con toda la grandeza de una superestrella del fútbol, con toda la humildad del mundo. Se puso en el mostrador, dio las botas… Qué maravilla. Decía a la gente que le conoce que fue demasiado bueno. Como persona. Como persona y así, pues también le pasó el tema económico, que ha tenido muchos problemas. Él es de Córdoba, ¿no? De Córdoba, Argentina. De Córdoba, Argentina. Pero él ahora mismo está trabajando para la cadena americana SP y trabaja de comentarista, hace los partidos de España, he hablado mucho. Y últimamente está un poco en contra de los dirigentes del Valencia. Les mete muchos palos. ¿Tuvo que tener mucha paciencia para poder triunfar en el Valencia o triunfó bien prontito este señor? A lo que yo he estado leyendo, pues a ver, le costó. Pero luego creo que es de las personas más queridas. Los argentinos de normal son muy queridos en el Valencia porque Claudio López, Pablo Aymar, Ayala y gente más antigua son muy queridos. Los argentinos, Piojo López, hemos tenido muchos jugadores, pero él es como que… La gente tiene un sentimiento de… Como ha sido tan cercano, es como que le quiere más. Y también creo que fue un punto de inflexión en la historia de Valencia, que era un club grande, pero él dio más grandeza todavía. Él nos dio en el 79, ganamos la final de la Copa del Rey al Real Madrid, por 2-0. Eso claro, eso es increíble. Todo el mundo se acordará, no sé si nos ponen las imágenes, con la camiseta de la señora. Ajá. Aquella camiseta. Seguro que salen algunas imágenes. No sé si se acordarán nuestros televidentes, pero ¿no te acuerdas de la camiseta de Resi? No me acuerdo. Una camiseta de Resi que había, que era de lana. ¿De lana? De lana, de lana. Esas camisetas… Un vecino mío la tenía. Esas camisetas son… Yo creo que no tienen precio, son reliquias. Un vecino mío la tenía y te vestías con aquellos pantaloncitos, creo que eran azules, también blancos y demás. No te acordarás tú, porque tú no sé si sabes de esta experiencia, estaba Castellanos. Sí, sí. Tenía bigote, Castellanos, puede ser. Castellanos y Barba. Lo he visto yo. Mira, no era un jugador completo, así como pueden ser los de hoy en día, que dice ¿tiraba faltas? Sí. Es que esto lo he escuchado y no me parece bien. Dice ¿no era un jugador completo? Digo, no. ¿Tiraba faltas? Sí. ¿Iba bien de cabeza? Sí. ¿Tenía regates? Sí. ¿Tenía gol? Sí. Fue pichis y dos años. Tenía una técnica, sí, que no tenía Kempes. Pues a lo mejor le faltaba… Quizás, aunque también era rápido para todo lo alto que era, un puntito más de velocidad, pero era un crack. Igual Kempes ahora estaría… En estos momentos estaría a la altura de Messi. Por ejemplo, sería el Messi de Argentina en esos momentos. Sí que es verdad que ya en esas épocas… Mira, ha salido la señera ahí ahora. Esa es la de la señera, pues… También es que, claro, Maradona es dios allí y ya los que están por debajo ya… Pero Maradona ha llegado a decir de Kempes que es uno de los mejores jugadores argentinos de toda la historia. Eso es importantísimo. Maradona está considerado… Pablo Aymar… Pablo Aymar también ha hablado maravillas de él. ¿Tú lo has llegado a ver jugar? No, yo no lo he visto. Tampoco lo he conocido en persona, pero se nota que es una persona muy cercana. También los jugadores de antes son muchísimo más cercanos que los de ahora, porque… Mira, hace poco en un partido en Valencia me hicieron una foto con Claudio López. Sí. Y bueno, del bar de la afición al campo igual le costó una hora. De la gente, de lo que le querían hacer esas fotos… En Valencia, a los argentinos le tienen mucho cariño. Has hablado de que fue Pichichi en dos años, creo que en el 77, en el 76 y en el 77. Uno con 24 y el otro con 28 goles. Ojo, eh. Y luego también ganamos la Copa de… La Copa… La Recopa con el Arsenal, que nos la dio también él. Yo creo que un valencianista como tú, que esto lo habíamos guardado para unas fechas anteriores… No, bueno, no pudo ser. No pudo ser. No pudo ser. De vez en cuando tenemos que soltar alguna píldorita de… De alguna estrella futbolística del Valencia y le hacemos un homenaje… Además, ¿sabes que sus hijas son valencianas también? Sí, claro. Eso sí lo sabías, ¿no? O sea, que… Y yo lo que creo es que deberíamos querer más a nuestros jugadores. Y querernos más. Cuando vino el centenario… Sentó, varón. Cuando vino el centenario, ahí lo vi yo encabezando… Con la señera. Con la señera. Con Ricardo Arias. Con ese mítico equipo tan maravilloso de gente que ha conseguido tantas cosas. Y detrás iban otros tantos. Deberíamos… Esto ya no es por los futbolísticos. Deberíamos querer a nuestras personas más mayores y más con las alegrías que nos han dado. ¿Sabes cuánta gente, como has dicho tú al principio, habrá hecho el amor con los goles de Kempes? ¿Habrán nacido niños con los goles de Kempes? Con los goles de Kempes no. Con el nombre de Mario Alberto… Mario Alberto. Hay muchos. ¿Cómo le pongo? Mario Alberto Kempes. Muchos. Tú te quedas con sentó, varón. Un aplauso para él, por favor. La semana que viene, la próxima cuando vengas, monologuista, actor, cantante, ¿qué nos vas a traer? ¿Nos sorprendes? Vamos a ver del siguiente cómic. Podemos hablar igual de JJ Vaquero, ¿no? Pues igual, sí. Así damos un paso cualitativo, ¿te parece? Venga, vamos. Me voy a la pausa y cuando vuelva, tengo aquí la sección de talentos de la Comunidad Valenciana. Música en directo. No se lo pierdan, hasta ahora. Música en directo. Música en directo… Gracias. Qué bonito. Final de hoy. Muchas gracias, palmero de Manolo Escobar, que parecen a ustedes. Gracias a todos los que están ahí. Estamos ya en la sección de talentos, tenemos a Raquel Celda, de PAF Karaoke Moonlight. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes. Un aplauso para ella. Música en directo. Bueno. A director representante de Ficus Karaoke también, a mi amigo don Daniel, que lo quiero una jarta, y que les merece un aplauso, pero además hoy tiene unos saludos especiales. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Lo digo en un flash. Sí, sí, sí. Es que mi familia, que somos muchos, muchas hermanas, me dicen que nunca les saludo ni nada. Un saludo a todas mis hermanas que estarán viéndome y seguimos. Yo tampoco saludo nunca a mis hermanas. Un abrazo muy fuerte para mis hermanas y eso que no tengo. Imagínense, ¿eh? Ha sido rapidito. Y don Francisco Simó, que acaba de venir de Benidorm y se lo ha pasado muy bien, entre otras muchas cosas, gerente de Pintura Simó. Un aplauso para él. Hola, don Francisco, un gusto. Bien, bien. Bueno, ¿cómo estáis? Bien, ¿no? Me has preguntado por mi camisa y tiene que ver con el lacito este. Con el lacito, siempre apoyando. Estoy ahí dando fuerza y apoyando a la causa importante. Y me mire en el armario que tengo y digo, esta camisa es un lazo. Preciosa. Y como yo soy un regalo, pues digo, ya está todo en cuenta. De Albacete, el domingo habían ahí 50 y tantos autobuses de mujeres con la camiseta rosa. Es que realmente es una causa que yo creo que hay que apoyar siempre. Era bestial. Pues por esa causa tan maravillosa. Bueno, vamos a los protagonistas. Tenemos con nosotros a Aron Grimaldo. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Nervioso, pero bueno, ya enseguida se me quitaron nervios. Cállate, cállate. Es que vas a cantar esa. Estuviste a ir con nosotros, hablamos un ratito. Eres un tipo estupendo, con mucho sentido del humor. ¿De dónde vienes, Aron? De Barrio del Cristo. Venías con tu madre, que también estaba por ahí. Te deseamos lo mejor. Tranquilízate y disfrútalo. Es tu momento. ¿Qué vas a cantarnos? Se amanece de Rocío Jurado. Qué bonita canción. A mi madre le encantaba Rocío Jurado. Y ya solo digo esto. Le gusta mucho y lo va a disfrutar. Un aplauso para él. Adelante, venga. ¡Gracias! 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 Si amanece y ves que estoy dormido. ¡Gracias! Cállate, 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 cállate. Cállate, cállate, cállate. Déjame soñar con tus caricias. Y cállate, cállate, cállate Si amanece y ves que estoy desnudo Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cierra la ventana si no hay luna Y cúbreme, cúbreme, cúbreme Si amanece y ves que estoy despierto Porque de tu amor aún no estoy lleno Amame otra vez, amame otra vez Con las mismas fuerzas De la primera vez Si amanece y ves que estoy despierto Porque de tu amor aún no estoy lleno Amame otra vez, amame otra vez Con las mismas fuerzas De la primera vez Bueno A mí si amanece y ves que estoy dormido Me dejas dormir tranquilamente Y apagas la luz que hace mucho ruido No, es broma Bueno, hoy hemos cortado un poquito la canción Por tiempo y demás Los dos protagonistas de la sección lo saben perfectamente Pero vamos a ver lo que opina Raquel Empezamos con ti ¿Qué te parece? Si amanece y ves Ha sido un comienzo muy dulce Sí, si amanece y ves Sí, claro que sí Muy bien ¿Cómo la has visto? Muy bien ¿Te ha gustado? Sí Es una canción muy conocida Después de tantísimos años Pero él también la ha intentado hacer suya Después de que, claro Ponerla en voz de un hombre Una canción de Rocío Una canción de Rocío Que además está una de las más grandes De España Y es verdad que en su estilo A mí me ha parecido bastante bien Bastante correcto Bueno, pues Anón Gracias Muy bien Qué bonito Don Daniel Bueno, inicialmente Es un Aficionado a la copla Te gusta la música de copla No, eventualmente Para escoger a Rocío Jurado Har de tener que escucharla Continuamente Decir, mira Hoy voy a cantarlo en televisión Porque es un tema Que realmente Yo alabo tu valentía Pero creo que es una canción Que al bajarle tantos tonos Y quedar tan grave Se pierde la fuerza Que tiene la canción Es una canción muy impetuosa También no hago la comparación Con Rocío Jurado Ni mucho menos Tú has hecho a tu estilo la canción Pero siendo la canción Que es Valga la Red Un dancia Creo que Echa en falta esa fuerza Que tiene la canción De mucho amor De si amanece Y si estás a mi lado Bueno, muchísimas cosas De una relación de pareja Pero en cualquier caso Yo alabo tu valentía Gracias Enhorabuena A mí me gusta lo de Si amanece Ven, cállate, cállate Cállate, cállate Y échate pa' allá Por favor Paco Bueno, qué quieres que te diga ¿Qué te ha parecido? Pues que es una canción Que no es para Para cantarla él Con el tono que la ha cantado Porque entonces Le falta esa garra Que tiene la canción Y entonces queda Muy 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 sosa Necesitas Tener más impetuo En la voz Y los nervios que tienes Porque estás nerviosísimo Ha desafinado un montón Por los nervios Y esa canción No es para Que tú la cantes Igual es para tu tono Otra canción Es que le has quitado Un montón de tonos Y entonces se queda Muy grave Como está diciendo Aquí el amigo Dani Y vamos No le sacas el partido Que le tenías que sacar A esta canción De todas las formas Tienes una voz Está bien Claro Tienes una voz Para otro estilo De canciones Así es Has tenido mucho valor En cantar una canción Por Rocío Jurado ¿No? Hacer la tuya y demás Pero yo también Que nunca me suelo Mojar en estos campos Te diré que Coge otro estilo de música Otro estilo Si me permites un apunte Cuando decidas hacer una versión Y más Trasladar una voz femenina A la voz masculina Es importante Porque aquí ya se ha escogido La base musical De la versión de Rocío Jurado Entonces te da Muy poco juego De cambiar la versión Entonces En otra ocasión Que además veo Que te gusta hacer adaptaciones Como te gusta Rocío Jurado Que así sería Buscar una versión Te hubiera surgido una guitarra O una acompañante de guitarra Y haces una adaptación Libre Contando la historia Que cuenta Rocío Jurado Hubiéramos hecho olvidar Pero has cantado La versión Digamos que canta Rocío Jurado Por lo tanto Te lo pone más complicado Pero enhorabuena Porque es Gracias Gracias Un saludo otra vez A las hermanas de Dani Por si acaso Pasa lo que sea Aarón Te vas por allí Y luego te llamamos Y luego te llamamos Un aplauso para él Cambiamos Vamos a hablar con Jorge Cabildo Que ya está por ahí Jorge Aplauso también para Jorge Por favor Si son tan amables Siguen aplaudiendo Hola Jorge ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Buenas ¿De dónde viene Jorge? De Picaña De Valencia Te conozco ¿no? Sí Nos vimos el año pasado Y nos acordamos todavía Claro Sí Yo te voy a decir por qué Porque yo estaba presentando En un evento En un pueblo Y vosotros veníais a Picaña Y yo os llevé luego Sí Así es Porque yo soy de Paiporta Sí, sí, sí Cállate, cállate Ya decía yo Me suena de algo Claro Yo empezaba a darle Bueno ¿Y qué vas a cantar? Pues voy a cantar When I Was Your Man De Bruno Mars Muy buena canción Por cierto La parte que ha cantado Aarón La canción que más me gusta Es que si amanece Ves que estoy despierto Ámame A mí me gusta Que soy un amador Amador Un beso para mi mujer Que voy para casa Vamos para allá Suerte Y que vamos Que estás en la tele Aprovecha este momento Un aplauso para él Adelante 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 And it haunts me every time I close my eyes It all just sounds like Too young, too dumb to realize That I should've bought you flowers And held your hand Should've gave you all my hours When I had the chance I'd take you to every party Cause all you wanted to do was dance Now my baby's dancing But she's dancing with another man And though it hurts I'll be the first to say that I was wrong Oh 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 usted le parece ahora se le notaba la garganta un poquito estaba forzando y es peor claro porque al final en la carraspera sale pero en fin tienes una voz muy bonita de verdad y me ha gustado en esta ocasión sí porque le ha sacado un buen partido don daniel vamos así ahora bueno a mí me ha gustado la calidad de voz que tienes vamos tienes que no sé si vas a clases de canto si tienes cierta técnica pero deberías hacerlo porque tienes una calidad de voz excelente que llena muchísimo y ahora es una canción muy muy actual este tema de bruno mars se escucha en muchas actividades de ocio lo canta hace muchas versiones y tú has hecho una versión vamos más que aceptable aquí en directo y en un momento que tú no estás al cien por cien ya que si trabajas tú cuidarte la voz puede sacar mucho más rendimiento dos preguntas no vas a clases de canto a ver fui el año pasado en plan estuve como un mes o dos haciendo clases de canto pero luego me tuve que ir y entonces lo tuve que dejar pero sí que me gustaría o sea me venían muy bien las clases de canto aprendí muchísimo la segunda pregunta la va a comprar lotería poco al tiempo entonces a mí este tema me encanta personalmente además bruno mars es un máquina y creo que la ha hecho ha hecho un tema pero muy bien porque además también También sabía que estaba afónico el pobre y bastante constipado. Lo ha llevado muy bien, sí. Felicidades, gracias, Raquel. Oye, Aarón, ¿pasas? Aarón, Aarón, ¿pasas? Vale. Un aplauso, por favor, Ayer. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Bueno, contamos primero a Aarón por este orden, ¿vale? Sí. Vamos, Raquel. Empiezo yo. Rápido, rápido. Ay, que se me pegan, se me pegan. Vamos a ver. Raquel, le ponen seis, Aarón. ¿Vale? Estás aprobado, ¿eh? Vas a la excursión de fin de curso. Bueno, vamos. Pues son seis por tres, dieciocho de toda la vida, ¿no? Sí. Dieciocho puntos, mayor de edad. Un aplauso para él. Muy bien, dieciocho puntitos. Felicidades, gracias. Lo único, quédate con eso, ¿no? Lo de buscar una canción acorde a tu tonalidad y forma de cantar. Pero ha sido muy valiente. Vamos ahora con Jorge. Empezamos ahora con usted, al revés. Bueno. ¿Y ocho por tres de toda la vida? ¿Ventí? ¿Ventícuatre? ¿Ventícuatro puntos? Muy bien, muy bien. ¿Ventícuatro y dieciocho? Da igual. Lo que vais a gastar en la lotería de Paco. Oye, que gracias a los dos. ¡Qué felicidades! Gracias a ti por venir constipado, resfriado y demás. Y a ti por ser tan valiente y por el sentido del humor que me has mostrado durante estos dos programas que has estado aquí. Si necesitas cualquier tipo de consejo, aquí tienes a ellos. A las tres, a las cuatro de mañana, ahora que quieras. No, por favor. No, a esa hora no, están en medio. A esa hora todavía no estoy despertando. Felicidades. Un aplauso fuerte para los dos. Gracias a los dos. Bueno, y a vosotros muchas gracias. Saben ustedes, no sé si sabían tus hermanas, Dani. ¿Qué hermanas hay, mis hermanas? Yo te contara. Que estábamos preparando el programa número mil. Mil programas de tele. Y estamos recibiendo un montonazo. Estoy por poner vídeos sueltos de gente que nos está mandando ya mensajes. Porque son muchísimos ya. De hecho, en la circunstancia, ya que estás hablando de mi hermana, de mis hermanas, voy a formar un partido político con ellas. Porque este país funcionaría perfecto. ¿Para tus hermanas? Mis hermanas, vamos. Es que no saben lo cual una peseta. Bueno, yo siempre he pensado que las mujeres debían haber, por lo menos una vez, deberíamos de probar a tener una presidenta del gobierno. Porque sería bastante más diferente. Y si pones a mis hermanas que tienen más de 58 años, ya te la mangas. La experiencia es un grado. La experiencia de mujer, qué maravilla. ¡Ah, mame, ah, mame! Me tengo que marchar, porque Paco Simón me tiene que contar su viaje a Benidorm. Ha sido un viaje inolvidable. Me has dicho que has disfrutado maravillosamente bien. Sí. Y que vas a repetirlo, ¿no? En breve. Normalmente siempre repito. Con esta frase. Después de decir yo, ámame, ámame, me quedo con esta. Normalmente, ámame. Yo siempre repito. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias. Bueno, quiero decir una cosita sobre el programa número mil. Por cierto, mis amigos de Moonlight tienen el aniversario el sábado. Sí, tienen el aniversario el sábado. Un añito, ¿eh? Sí, invitamos a toda la gente que quiera estar aquí con nosotros en el local y, bueno, pues a venir, a pasarlo bien, a disfrutarlo y a celebrarlo sobre todo. Un añito. Una dirección en Catarroja, ¿eh? Sí, calle. Yo soy Charracarsi número cuatro. Ya os quedamos unos para coger a Dani. A partir de las once de la noche estamos allí esperándoos para recibiros. A todos. Qué bonito. Y a disfrutar la vida, el amor y las sonrisas. Viva el cachondeo, la información, la desinformación y V7 Show. Y las hermanas de Dani, que no se lo olviden. Al público que ha venido, por favor, de verdad se los pido. Cómprenle lotería a Paco, que si no vamos a estar todo el año trayendo la lotería. Me marcho. ¡Aplaudan! ¡Gracias! Mañana, radio por la mañana, televisión por la tarde y un montón de entretenimiento. Cuidado que fuera hay charcos todavía de la lluvia. Páyanselo bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video